... Estamos presenciando esta importantísima jornada que no es otra iniciativa que la auditoría popular. La auditoría popular al proceso electoral. A la ingeniería electoral, a las mesas, a la herradura, al tarjetón, a la máquina. Hoy se está ejerciendo de manera masiva y previa el pueblo, el protagonismo y la participación necesaria para de allí garantizar que el proceso electoral sea lo más transparente, lo más asequible y extendido para todos los venezolanos y todas las venezolanas. Que hay que revisar, visitar, buscar a cada uno de los compañeros, apoyarse en los candidatos, llevar a los candidatos donde exista la duda y sentarlos con el que tenga duda. Estamos a total disposición, no solamente a visitar los convencidos, sino a visitar los que tengan duda o los que se opongan. Chávez vive y la patria sigue. Chávez vive y la patria sigue. Chávez vive y la patria sigue. ¡Suscríbete!